Nos vamos de inmediato al detalle de la información. Santuario Sagrado Corazón de Jesús de Barranco pone al servicio de todos los feligreses de la zona la nueva capilla de adoración perpetua que estará disponible las 24 horas. Decenas de feligreses visitan a Jesús sacramentado en la nueva capilla de adoración perpetua. El lugar fue inaugurado el año pasado y se encuentra en el Santuario Arquidiocesano Sagrado Corazón de Jesús en Barranco. Consultamos con algunos fieles y hubo un grupo de fieles que se motivó, se puso la camiseta del proyecto y desde mayo del año pasado empezamos a trabajar esa capilla de adoración perpetua. Un recinto eclesial donde se siente esa paz que solo Cristo puede dar a todo aquel que esté cargado de problemas. Jesús Eucaristía siempre está acompañado por los adoradores y se expone durante las 24 horas del día. Tenemos 369 adoradores hasta el momento en 4 horarios, en 4 turnos, o sea las 24 horas del día la capilla de adoración perpetua está abierta las 365 días del año. Un lugar sagrado que tiene la capacidad para más de 15 personas que pueden estar el tiempo que deseen. La fe moviliza a los feligreses de Barranco y de otros lugares a acudir a su encuentro personal con Jesús sacramentado. Y nosotros como cristianos queremos conversar con Él, pedirles una ayuda, pedirles sus bendiciones para nuestros hijos. No esperemos que se presente una emergencia en nuestra vida para ir en busca de la ayuda de Jesús Eucaristía. Ahora es tiempo de cambiar y llenar nuestra alma de su amor frente a su presencia.